el dragón gente vamos a ser el dragón Pepe, venidos para acá que tengo el... que lo hemos hecho aquí, que nos revienta ostia el Cilean, que astuto tío no y ese bomba, que era? eso del Cilean, te lo he puesto Reneson aquí, eh, Reneson aquí, Reneson aquí, Reneson aquí ah, tranquilo no pasa nada ahora entro en esta hierba y está aquí ah, no mira, está guapísimo mira, que yo al Lucian este le hago todo el horror, eh, mira toma ah 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 oof no tengo un man ah La leona esta es muy dura, tío. No me apetece pegarle, tío. ¡Lol! No terminei. ¡Aca!